Estamos en el mercadito de San Nicolás, pues bueno, es un mercadito chavito que tiene muy, muy poca gente, muy poca florencia, inclusive yo creo que llegamos temprano porque hay muchos negocios cerrados, pero es el típico mercado, hombre, el típico mercadito donde vas a encontrar, pues que es la carne, el negocio de la carne, el negocio del pollo, allá venden huevos, allá venden especias, acá mi compadre vende licor, fíjate que hay unas botellas que sí están muy baratas, oye, va a decir la raza, oye, el doctor nomás se la pasó viendo botellas, pero mira, están muy baratas, botellas de 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares, 15 dólares, 10 dólares, hay de muchos, mira, acá están los salchichones, los peperones, todas estas madres de salamis, la verdad yo no soy muy fan, yo no soy muy fan de los embutidos, yo creo que puedes encontrar alguna buena opción, sí, conservador, ahí tiene, jamón serrano, jamón crudo, lomo, qué rico, pero sí hay que, es importante leer los ingredientes, o sea, lo ideal es que el jamón serrano, pues, carne de cerdo y sal, mira, acá tienen mariscos, algo de pescados, salmón, está más chavito, es como que el típico mercadito que tú vives aquí a la vuelta y como un, como un Walmart Express, hombre, como un sorianita, ya es que le dicen ahí el sorianita, bueno, más o menos, allá venden quesos de este lado, y bueno, pues, acá los vegetales, aquí sí hay chiles, mira, ahí están los chilones, ahí aquí sí hay chiles, pero bueno, pues, vamos, seguimos recorriendo, mira el tomate, qué barato está, para hacer una salsita molcajeteada, está rojo el tomate, se ruega no tocar, no nada más te piden que no lo toques, te lo están rogando, te ruego que no toques el tomate, fíjate, no me había tocado esa, se ruega no tocar, vamos a ver, acá, bueno, acá son como pasteles, no, así, está chiquito el mercadito, mucha verdurita, está toda madre, y bueno, pues, seguimos aquí desde Argentina.